¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la estás pasando? Creo que muy bien, joder. Hoy es viernes y tú ya sabes qué sucede los viernes. Sí, pensé, ya sé, vas a hablar pistoladas. No, hoy es viernes de noticias y algunas noticias no están, digamos que tan positivas. Sé que mucha gente se va a quejar, pero hay otras que están muy interesantes como el balance de los pilotos. Así que quédate atento, no se te olvide darle like y suscríbete al canal si te gusta todo esto. Ok, en este tercer ver que viene vamos a tener este nuevo concepto, idea o prototipo de insignias de títulos. ¿Qué es esta paja? Bueno, acá les voy a resaltar lo que más o menos y la idea es que vamos a poder tener nuestro apodo más vistoso. No sé, les voy a ser sincero, no sé si es con íconos, con color o no sé cómo, pero va a ser más vistoso. Y aparte, cuando las personas van a revisar nuestro perfil, van a ver una insignia. Pero esa insignia va a dar una información. Se me parece muy similar a otros juegos donde el juego valida la identidad de un creador de contenido y le coloca una insignia especial para que la persona que revise diga, ah bueno, esta es la cuenta de pinceladas. Sin importar, sí, sin importar nada, puede identificar que es una cuenta de creador de contenido. No sé si ese va a ser el concepto, no sé si va a decir este es campeón, este es maestro o fue campeón hace un mes y va a estar en Liga de Plata. No sé cuál es el concepto de esto, pero digamos que es algo visual que no nos va a afectar realmente, al menos que tenga un costo elevado de AU, que algo me lo dice, que no va a ser gratis. Pero bueno, viene un descuento. Joder, yo de verdad les voy a dar mi consejo acerca de esto. No compren estas cubiertas de hangar. Hay personas que yo veo que tienen dos cubiertas de hangar y tres como yo. Sí, yo tengo en mis cuentas eso, pero porque yo hago múltiples opciones, porque tengo muchísimas opciones ya al MK3 que funcionan, pilotos, etc. Pero si tú eres free to player y no tienes ni siquiera drones todavía, no gastes tu AU en estas ofertas, no valen la pena. Tener dos cubiertas de hangar es una pérdida de recursos. Si no puedes subir tu hangar principal al MK2, joder, no vas a subir unos segundos. Así que no te recomiendo esto, pero va a venir una oferta de 1500 por cada cubierta. Y bueno, de verdad que en 7500 no está tan mal esta oferta. Ahora sí, podrías tener, si tienes una buena cuenta ya de hace 5 años y tienes robots viejos que quieres lucir allí. No, yo tengo este BOA que ya no existe. El Golem, bueno, tal vez algo así, pero más nada. Yo la verdad que esto no lo recomiendo. Va a venir esto que no lo entiendo. Pixonic, yo te doy mi opinión acá de una vez. Esto no lo entiendo. Pero nadie lo está pidiendo, nadie lo está necesitando y me parece es que es una opción algo pay to win. Sí, es mi opinión, pero sé que va a afectar a la gente que lleva todo al MK3. Así que si tú nunca tienes nada de MK3, esto realmente no te va a quitar el sueño. Pero va a venir un nuevo token, va a venir un nuevo token que va a estar como requerimiento necesario para subir las cosas a nivel MK3. Al parecer, por acá nos están explicando que el nivel MK3 va a ser algo de prestigio para algunos jugadores, para los más devotos. Yo de verdad digo mi opinión que el nivel MK3 es para que tenga suficiente plata y aún para subir sus cosas a MK3. No se inventen tokens nuevos y estos tokens van a estar disponibles en algunos pases de batalla y tablas de clasificación. Bueno, yo de verdad que no me gusta esta idea, no me gusta, no la apoyo, pero ojalá yo en lo más profundo que no la apliquen tampoco porque no le veo sentido. Ya hay demasiada brecha entre algunas cuentas en Liga Campeón que no llegan ni al MK2. Así que ponerle como que más trabas, no la veo como solución, sí, pero bueno, es simplemente mi opinión. Déjame tu opinión acerca de esto, ¿qué te parece? Un token nuevo. Más bien, ¿por qué no nos dicen que van a bajar los precios de nivel 10, 11 y 12 MK1? Yo diría, joder, eso lo apoyo para que la gente sea más competitiva en ligas altas. Y nos evitamos también que bajen de liga. Pero bueno, estas son medidas en contra de la gente que hace trampa, sí, porque aquí está en inglés. Shitting y eso es engañar o hacer trampa, sí. ¿Cuáles son estas medidas? Bueno, yo te voy a resumir todo esto en lo que yo entendí. Ahí te lo dejo para que tú leas por si entiendes algo más y me lo dejas en los comentarios. La cuestión es que están haciendo como un nuevo sistema que va a detectar, va a poder detectar velocidades irregulares. Sí, o cualquier tipo de estadística que se salga de lo normal. Esto va a tomar tiempo. Aquí me lo dice. La función tardará tiempo en poder implementarse. Pero se va a venir para poder frenar a los que están haciendo trampa, a los hackers, a los que no son hackers, pero hacen trampita también. Yo la solución que había dado, de verdad, yo les voy a ser sinceros. Yo había dicho, sepa en la plataforma que está sucediendo esto del hackeo, que es la de PC. Mucha gente quizás se moleste, pero es una solución momentánea. Estaba viendo una cuenta de un hacker, sí. Un hacker que tenía un hangar normal. Un hangar bastante normal. Cosas nivel 6 y 7, pero hackea, sí. De esos que explota y esa paja. Tenía 2.500 victorias. Yo de verdad dije, joder. 2.500 veces ha jugado. Tiene que ser alguien desocupado. Tiene que ser alguien que no tan solo odia el juego. Tiene que ser alguien que ama el juego. Porque yo no le dedicaría tanto tiempo a algo para llegar a campeón, supongo yo. O no sé por qué habrá jugado tantas veces. Pero me he quedado sorprendido de la falta de tiempo de hacer cosas interesantes que tienen algunas personas. Como que no tengo tiempo para hacer cosas interesantes. Más bien tengo tiempo para perderlo hackeando un juego, sí. Pero bueno, ya son cosas que son opiniones mías. Yo me quedé impresionado de esa cuenta. Cómo es que gasta tanto tiempo valioso. Yo de verdad no gastaría tiempo haciendo algo que no me va a producir absolutamente nada, sí. Ok. La parte de las habilidades de los pilotos. Aquí este tema es súper larguísimo. Larguísimo, fíjate. Ahí te lo voy a dejar. Te voy a dejar el enlace en el comentario fijado por si quieres leer todo esto. La cuestión es que van a nivelar, van a nivelar muchas habilidades. Ejemplo, hay robots que no tienen habilidad como la de tipo duro, sí, que es una habilidad de tanque. Ahora todos los robots la van a tener y van a colocar una misma velocidad. Van a aumentar, van a aumentar también las estadísticas de muchas habilidades que nadie está usando. Porque no sirven y van a cambiar algunas habilidades. Esto, de verdad, a mí en lo particular me parece algo positivo. Algo bastante positivo estos cambios. Porque, ejemplo, habilidades de durabilidad para todos los robots. Hay robots viejos que no tienen chance de activar ciertas habilidades, sí, en sus pilotos viejos. Porque, no sé por qué el juego, de verdad, yo esto, 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 lo fuesen hecho desde el principio. Pero bueno, antes estaba el robot ligero, el robot mediano y el robot pesado que era lento. El ligero era más veloz. Bueno, como eso pasaba antes, ahora van a actualizar esto porque ya no existe eso, sí. Ya no existe el robot ligero con mucha velocidad ni nada de eso. Ahora todos los robots tienen mucha velocidad y van a actualizar esto. Me parece bien, a mí me parece bien. Ahora, mi opinión personal, que no cambien los precios. No cambien los precios. De por sí es sumamente, sumamente costoso subir las cosas de un piloto. Por favor, que no cambien los precios, es lo que yo pido. Si estos cambios que están acá me parecen positivos. Pero si no hay nada oculto como un cambio de precio, me parece genial. Pero si cambian los precios, se vuelve más costoso. De verdad que lo veo mal, sí, lo veo mal. Pero no sé qué va a suceder. Habrá que esperar que salga esta actualización al juego. Yo de verdad que espero que este cambio de habilidades sean como beneficio y no se convierta como algo que nadie pidió en un cambio de precio. Porque la vez que cambiaron a los pilotos, cambiaron los precios, sí. Cambiaron los precios. Yo me acuerdo hice un video que no, quejándome porque no le veía sentido a eso. Y bueno, esperemos que no sea lo mismo, sí. Déjame tu opinión de todo esto, gente. Yo de verdad que esto del token MK3, yo no le veo sentido. Yo particularmente no le veo sentido. Y ojalá que no aplique lo mismo al MK2 más adelante o en esta misma idea. Porque nadie lo está pidiendo. No todo el mundo compra los pases de batalla. Al menos que salgan totalmente gratis. Me parecería genial. Pero como sé que lo más posible es que no. Si me entiendes, ¿verdad? Se les quede, gente. Pase amor para todo el mundo. Que la sigan pasando muy bien. Y bueno, no me culpen a mí de estos cambios. Porque yo simplemente les estoy notificando. Bye, bye.